Vamos a estar hablando de bioseguridad, las amenazas no vistas de su planta, porque es algo que tiene que venir al frente de nuestras mentes. En especial en América del Norte y Canadá, donde la influenza aviar surgió de repente, y yo sé que en las experiencias anteriores, cuando estás operando una incubadora, hay muchas cosas que tienes que tener en cuenta en tu cabeza, especialmente los pollitos que van entrando en la puerta. Y lo más importante es cómo llegan estos pollos y estos huevos, y toda la seguridad se nos va hasta el fondo de la cabeza. Y queremos utilizar esta oportunidad para volverlo a traer al frente y darles algunas ideas sobre la bioseguridad. Vamos a revisar qué es primero la bioseguridad. Vamos a analizar cuáles son los enemigos que están en la puerta, y va a ser muy claro. Vamos a ver el tipo de transmisión. ¿Cuáles son los sospechosos usuales? Esto quiere decir aquellos patógenos que normalmente tenemos en las incubadoras, pero los clave que nos generan los mayores problemas. Vamos a analizar qué es un vector y por qué es importante, cómo podemos controlarlos. Y analizaremos las cinco reglas de oro del personal. Son muy sencillas, y si las hacen, entonces es muy probable que todo esté funcionando bien. También vamos a ver cómo gestionar a los visitantes, no solamente las personas, sino también los visitantes que no deseamos. Y vamos a terminar con la limpieza. Y en este caso, vamos a hablar de una incubadora, pero también puede ser una sala, una planta. Los principios son los mismos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la bioseguridad? Y esto habla del griego y del latín, que es el lenguaje que nos usamos, y es mantener la seguridad de las vidas, de cualquier cosa que la quiera distribuir. En este caso, hablamos de patógenos, enfermedades, hongos, bacterias. Ahora, si ustedes analizan esto, su operación sería el castillo, y los enemigos son todos los que están aquí al frente tratando de entrar. Y es como el Terminator, bueno, pues ellos nunca se van a ir hacia atrás porque creen que pueden vencer, y nosotros estamos en la misma posición. En el momento en que nosotros relajemos la bioseguridad, ellos van a cruzar las barreras. Y solamente se necesita un espacio, una ruptura para que destruyan toda nuestra operación. Y es muy difícil. Necesitamos tener esto bien claro en primera línea en nuestra cabeza. Si nosotros dividimos los patógenos en cuatro sectores básicos, y hoy vamos a hablar de virus, bacteria y hongos. Los animales parasíticos son más de una granja, así que no los analizaremos el día de hoy. Si nosotros lo vamos a dividir entonces en cuatro, y si analizamos todos los problemas que podemos tener en nuestra producción aviar, y en una planta avícola, pues es enorme, no podemos revisarlas todas. Por eso queremos analizar los sospechosos más clave con los que tenemos problemas. Vamos a ver los vectores. Vamos a ver cómo entra. Bueno, tenemos la transmisión vertical. Perdón, vamos a hablar de transmisión, no de vectores. La transmisión vertical, que eso es lo que la toma la gallina madre, y ella tiene las bacterias y las pasa al oviducto, y entonces cuando se pone el huevo ya está infectado. Tenemos la transmisión vertical que viene del oviducto y la aparente es que está en la superficie del huevo. En términos de cómo afecta esto, la operación es exactamente la misma. Lo que nos preocupa es que va a entrar a la operación. Así que si lo analizamos el micoplasma, por ejemplo, que viene en la superficie del huevo, o puede venir dentro del huevo. Lo claro aquí es que no podemos hacer nada. No hay manera de limpiarlo. Ahora, vamos a ver la transmisión horizontal. Esto, digamos que es más exhaustiva, digamos, honestamente, tienen una operación, pasa un camión con infección, las bacterias pueden entrar con el viento, que pasen a su granja. Así que puede venir por el aire, puede venir con los roedores, las ranas, los aves pueden ser un elemento clave, los escarabajos. Nosotros mismos, cuando pasamos de una caseta a otra, podemos traer esto a nuestra operación. Es muy fácil difundir las enfermedades con el equipo que nosotros traemos. Lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, la línea de bebedores. Tenemos esta película que se acumula. También de otras aves, si nosotros desplumamos, pues, por ejemplo, también pueden traer enfermedad a las granjas, o, por ejemplo, en la incubadora. Si ustedes tienen una enfermedad como infección, pues, la pueden difundir al resto de las barbadas. Y, particularmente, si nosotros analizamos el equipo, en términos, por ejemplo, de la incubadora, las bandas transportadoras, por ejemplo, si tienen, primero, una parvada que estaba infectada, la segunda estaba limpia, pero se va a infectar con lo que tenía la primera. Vamos a ver a los sospechosos. Estos son los clave, los que tenemos que tener mucho cuidado. Y si tenemos la precaución de mantenerlos afuera, pues, vamos a mitigar todos los demás. El primero es el micoplasma. Si nosotros analizamos el micoplasma, debido a que no tiene una pared celular, no se puede destruir con antibióticos tipo penicilina. Las dos más comunes, el micoplasma sinoviae, afecta a casi todo el ave y el galiséptico, el afecta a la parte respiratoria. El tema es que la energía del ave va a estar enfocada en tratar de controlar la infección. Y por eso puede haber infecciones secundarias. La inmunidad es muy baja, entonces pueden contraer infecciones secundarias. Y van a haber otro tipo de problemas que surgen y la causa raíz puede ser el micoplasma. Y por supuesto, como son verticales y horizontales en su transmisión, tenemos que sacrificar a toda la población. Tenemos los tiempos de supervivencia, por ejemplo, si los tenemos en virutas, ocho horas en madera un día, en paja dos días, pero en las plumas hasta cuatro días. Y si ustedes tienen plumas en su incubadora y esa parvada tenía micoplasma, ustedes la están metiendo a su incubadora. Entonces, es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Y si tienen plumas que vienen a la incubadora, estas se van a quedar atoradas en las cabezas de transferencia. Entonces, no queremos tener plumas de ninguna manera en la planta. Vamos a ver también, por ejemplo, la razón por la cual nosotros nos duchamos y cambiamos de ropa es por las horas que puede tener el micoplasma en nuestra piel o en el velo, etcétera. La salmonella. Obviamente, hay muchísimos serotipos de salmonella. Los dos que afectan a las aves, el pulorum y el galinarum, pueden ser, a menos que sean agudos, la infección puede, ni siquiera quizás notarla, a menos que entre a ser aguda, pero puede ser aguda muy rápido. Y en las que son muy claves son la enteriditis y la tifurium. Son muy importantes porque se pueden transmitir al ser humano. Y de nuevo, son salmonellas que causan que tengamos que sacrificar a toda la población porque se transmiten de manera vertical y horizontal. Ahora vamos a la bestia de hoy, la influenza aviar. Obviamente, causa que se tenga que sacrificar a toda la población, pero no es tan fácil. Hay un montón de cepas, pero las que tenemos que tener mucho cuidado son la H5 y la H7 porque ellas pueden mutar de patógeno bajo a patógeno alto y pueden saltar a otras especies, como por ejemplo, los cerdos o los humanos. Entonces, también se ven afectados por esta influenza aviar. Si ustedes tienen influenza aviar de la patogenicidad baja, la mortalidad puede ser baja, pero si salta a patogenicidad alta, va a afectar a toda la población muy rápido. Y por supuesto, tenemos que sacrificar a todos y el riesgo es de las personas que tienen que hacer ello porque se puede transmitir a los humanos y por ello no es un proceso de limpieza nada fácil. Aquí les estoy enseñando datos de Declan Butler y cuando empezó esto, él registraba todos los brotes de influenza aviar y él lo ha estado haciendo durante varios años y ha visto cómo cambia al mundo. Esto creo que llega solamente a 2006. No, pueden ver, llega hasta 2007 o incluso 2008. Ahora, el tema aquí clave en este punto que estamos analizando, los casos de humanos y los fallecimientos, vean que los casos son bastante altos y si ustedes analizan los años más recientes, van a ver que esto ha bajado. Hay mucho trabajo que se ha estado realizando. No son todo malas noticias o cosas negativas, pero es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Si entramos a un punto más de datos más recientes, estos son datos del año pasado y van a ver en este punto, todavía no llegaba a Estados Unidos y Canadá, pero si tenemos 2022, esto ya pasó, ya saltó al continente americano. Y si ustedes analizan y apuntan al código QR que aparece en pantalla, les va a llevar a Google Maps para que ustedes vean dónde están los brotes más recientes y pueden llegar incluso a su planta para ver si se encuentran en esa región. Yo lo que les recomendaría es que tengan en cuenta que estos brotes que se reportan son solo los que se reportan. no quiere decir que en su zona de influencia no haya. Así que tienen que analizar que si están en alguno de estos países, probablemente no esté todavía en la puerta de sus plantas. Tenemos que tener estas precauciones y ser proactivos y no esperar hasta que haya un caso reportado. Ahora, si pasamos al aspergillus, el aspergillus es un hongo y se encuentra de manera muy prolífera en las carreteras y etcétera. Pero una vez que entra a las plantas, probablemente va a venir de la basura, va a venir del alimento de los pollos a la siguiente caja, etcétera. O puede venir a través del aire. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, estos setos se ven muy bonitos, pero si ustedes están jalando aire de aquí, todos los aspergillus que se estén produciendo aquí se van a jalar y se van a estar jalando constantemente hacia adentro. Y como es un hongo, le encantan los lugares húmedos y los pulmones de los pájaros son perfectos y se le incrustan y van a continuar produciéndose. Y el aspergillus, realmente, tener una enfermedad con aspergillus no es un sentimiento nada agradable. Van a necesitar utilizar algo como estos ingredientes, el enilconazol, por ejemplo, que tenga el enilconazol como ingrediente activo. Cualquier producto que lo utilice podrá ayudar a eliminar el aspergillus, pero tenemos que tener mucho cuidado al utilizarlo. aquí hay un ejemplo, por ejemplo, estos son del módulo de transferencia y si ustedes están transfiriendo y quitando los huevos que nos sirven y los están poniendo en una, en un tambo vacío o seco o en este caso como en charolas y hay hongos y esporas, pues van a estar brincando. Si hacen una transferencia aquí y en especial si tienen esos ductos, por ejemplo, en la parte interior, por lo general tendríamos un techo falso porque si no ellos se van a replicar y estarán entrando y tendremos un problema de aspergillus constante. Es mucho mejor, funciona mucho mojar poner un plafón o un techo falso. Puede ser un poco problemático aquí porque quedaría muy bajo pero será mucho más fácil limpiarlo. Por ejemplo, si ustedes tienen esquinas, asegúrense de que no tengan ángulos de 90 grados porque se pueden atorar ahí, que sean lugares fáciles de limpiar. Si tienen ductos, pues que sean planos para que el agua se mueva rápidamente. Y otra forma, un cliente nuestro, por ejemplo, tiene estos bidones de manganito que están utilizando, hacen un orificio, ponen desinfectante y cuando tiran los huevos aquí, si se rompe o lo atrapa el desinfectante y así no se contamina el resto de la planta. El aspergillus, a mí me gusta utilizar simil, cuando ustedes se van a pescar y tienen un hoyo en la lancha, pues que hacen, van a empezar a palear el agua o le van a tapar el hoyo. Con el aspergillus es lo que hay que hacer. Yo muchas veces lo que veo es que la gente empieza a sacar el agua con la cubeta y lo que hay que hacer también es tapar el hoyo. Entonces, necesitan limpiar, por supuesto, la planta, pero necesitan detenerlo desde la fuente. No sirve limpiar y traer más aspergillus del exterior. Necesitamos hacer las dos cosas. Esto es muy importante para muchas otras cosas también, pero en especial el aspergillus. Las pseudomonas. Las pseudomonas, por supuesto, es una bacteria muy común y puede ser muy prolífera y van a encontrar que es, lo encuentran en las aves y sigue siendo muy prolífera. Y la encuentran en las líneas de bebederos, en los humidificadores, en especial si ustedes tienen estos de disco que gira y aquí si hay mucha plumilla de las aves. un par de ejemplos, el ave de arriba la inyectaron con la vacuna y se piensa que tenía pseudomonas. Lo que sucede es que cuando rompes la punta del vial de vacuna se puede contaminar y esto fue exactamente lo que pasó aquí y en el otro tienen la pseudomonas en la pata. Eso es lo que puede hacer la pseudomonas. Vamos a ver ahora los vectores y los vectores básicamente son un medio de transporte y es la forma más fácil de pensar en un vector. Si nosotros pensamos en el transporte mecánico, sí, bueno, pero también hay el transporte biológico y ahí es donde hablamos de patógenos, pues tenemos que tener mucho en cuenta. El mosquito, por ejemplo, es un buen ejemplo. Yo vivo en Malasia donde tenemos dengue, fiebre amarilla, paludismo y tenemos muchísimo cuidado y estamos muy conscientes del vector del mosquito y tenemos que pensar en nuestras operaciones. ¿Qué más entra? ¿Cómo nos está tratando de entrar a la enfermedad y cómo nos deshacemos de estos patógenos? A mí, para ver estas cinco reglas de hora, a mí me gusta utilizar el walking dead como una metáfora para la seguridad porque todo lo que está fuera de la operación está enfermo y si no, suponemos que sí está porque esa es la única manera segura en la que podemos continuar. ¿Cómo vamos a mantener esto fuera de nuestra operación? Pues, muy fácil, vamos a seguir estas cinco reglas y estas son reglas para el personal en especial. Primero, el personal no puede tener contacto con pollos que estén en libertad o en patios traseros. En cuanto a la bioseguridad, para mí, un pollo de un patio de una granja o de un criados en libertad, pues, si están en contacto con otras aves, están en riesgo. Entonces, tenemos que asegurarnos de no traer enfermedades. El segundo, que es muy importante para los mercados en Asia, evitar los mercados húmedos. Son muy populares en esta zona del mundo y en estos casos van a estar llenos de salmonella, por ejemplo, y estas jaulas. Entonces, no queremos que nuestro personal vaya y luego venga a la planta y traiga estas enfermedades. El número tres, el personal no debe de trabajar con otras especies de aves. Esta mujer está trabajando con un halcón, entrenando el halcón y muchas veces van a ver que luego el personal trabaja en los fines de semana en nuestra planta. No queremos que eso sucede. La cuatro, que es poco popular, por supuesto, no ir de cacería de aves. Por supuesto, no deberíamos ir de caza de aves porque seguramente van a tener algún tipo de salmonella o influenza y si ustedes salen el fin de semana a cazar aves, como en este caso, y se las echan al camión y al día siguiente se van a la planta, pues es muy seguro que las suelas de sus zapatos van a traer todas estas enfermedades a la planta. Así que no deberemos permitir que esto suceda. Y la última, nadie debe tener como propiedad ninguna especie de aves, no importa quién sea, ninguna especie, porque si son aves exóticas, lo más probable es que traigan enfermedades a la planta. Ahora, ¿quién puede visitar una planta? Y la pregunta es, ¿quién necesariamente necesita visitar una planta? No debe ser alguien que andaba paseando y quiere entrar a visitar. No, solamente la gente que tenga necesidad de entrar debe permitírsele el acceso. Asegúrense que cualquier otra persona puede generar problemas, así que si no tienen que estar ahí, pues que no entren. en términos de su planta, ustedes tendrán que poner una reja para que la gente no tenga que, no pregunte, llegue a tocar y diga, oiga, me informa dónde llego. No, este tipo de anuncios, bueno, honestamente, es súper técnico, nadie lo va a leer, tiene una letra súper chiquita, así que no. Este es como muy del Walking Dead, ¿no? no vamos a utilizarlo tampoco. Y quizás el mejor que yo he visto es este, que es una operación en Sudáfrica, que es breve, preciso y conciso. Y básicamente nos dice que hay restricciones de bioseguridad y no se puede entrar. En términos de otras cosas, antes de acceder en Asia, por ejemplo, tenemos muchas de estas casetas de seguridad y las pueden sustituir, por ejemplo, con una cámara para ver quién entra a la planta y a menos que alguien tenga que entrar, pues se les puede mantener afuera y eso es mucho más fácil. Ahora, ya que la gente necesita entrar, bueno, pues tenemos un visitante que tiene que entrar y debe llenar un libro de visitantes y este libro de visitantes debe incluir una serie de cosas. La primera es la razón de la visita. ¿Por qué es importante? Pues porque ese rol nos dice si no tienes razones para entrar, no puedes entrar. Entonces, si tienes una razón para estar, perfecto, pero necesitas especificar cuál es tu razón para estar aquí. la siguiente es el último lugar avícola que visitaste y la fecha. ¿Por qué? Por los tiempos de supervivencia del micoplasma. Entonces, en casa de que haya un brote, podemos rastrear hacia atrás dónde ha estado la gente y podemos saber más o menos de dónde viene si hay un brote en nuestro lugar y también si apenas estuvo dos días en un lugar, pues le podemos decir, no, no puedes entrar porque la prevalencia puede durar más tiempo. Hay que tener mucho cuidado ahí. Y el otro punto es la declaración de buena salud, que no tengan ningún tipo de diarrea o de enfermedad por la salmonella, por ejemplo. Y finalmente, obviamente, tenemos una salvedad, es al firmar este documento acuerdo cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Y si yo no los conozco, tengo que preguntar. Lo que queremos evitar es que alguien que quiera venir a arreglar un ventilador y luego ande paseando por la planta, ¿verdad? Había una planta en Nueva Zelanda donde nos invitaron, pero nos sentaron antes de entrar y nos dieron una presentación completa de bioseguridad. Y fue muy bueno porque ver que la gente está entendiendo que esto es un proceso y que el mensaje está llegando a todas las personas. Y regresamos a la imagen que les mostraba al principio. Ahora vamos a hablar de las barreras de entrada y es este puntito aquí porque todos estos enemigos van a intentar cruzar esta área primero. Y esto es lo que nosotros llamamos la sala de exterminio de un castillo y aquí tenemos estas flechas de esta parte es el castillo y de aquí se sacó esta fotografía y lo que queremos hacer o lo que sucede digamos es que cuando tienes un visitante que llega se cierran todas las puertas y entonces se puede matar a todos por supuesto que nosotros no vamos a matarlos lo que vamos a hacer es matar los patógenos pero cuando hablamos de barreras de entrada queremos detener lo que está afuera lo que está queriendo entrar porque todo lo que está afuera está sucio y una vez que está adentro está limpio. Lo primero es la ducha de barrera la ducha de barrera es una ducha en línea van a ver que tenemos la suciedad de afuero aquí tenemos los anaqueles y todo lo que después de aquí estará limpio. Observen que los cubículos donde se ponen la ropa tienen un grado de 45 grados una inclinación para que la gente no ponga cosas encima. El trabajador llega se quita la ropa lo ponen en el cubículo pasan por la ducha y ahí ya es un área limpia porque ya se están limpiando se ponen la ropa de la compañía y entran a la incubadora. Entonces muy bien esto es un poco diferente a una ducha de tipo closet y les voy a mostrar aquí la diferencia. Aquí esto es lo que vemos muchas veces en las plantas. este es un área infectada básicamente y aquí hay un potencial de que esté contaminado lo que puede decir que aquí tendremos una contaminación cruzada y aquí abajo no lo vamos a tener. Realmente queremos que esta ducha sea de barrera en línea y aquí controlamos la primera barrera de entrada. Después vamos a ver qué es lo que está pasando con los huevos que están entrando. tenemos gente que está entrando y tenemos huevos que están entrando y tenemos un área sucia y luego tenemos un área limpia y siempre debe ser blanco y negro ¿saben? No queremos áreas grises eso es lo que queremos evitar lo que entra está fumigado y entra al almacén y tenemos diseños dependiendo de la operación si tienes huevos que están entrando en bandejas de 30 tienes que ponerlas aquí sería un área sucia también desempacar los huevos y después fumigar no puedes fumigar en bandejas de 30 y para darles un ejemplo estos son 1,902 mil huevos es un equivalente de una incubadora muy pequeña pero cada uno de estos huevos tiene que tener gas alrededor todas las superficies debemos fumigar en tanto que sea posible tiene que tener contacto con ese fumigante y eso no va a suceder si tienes este tipo de almacén y quieres pasar gas a través de estas rejas eso no va a funcionar necesitas desempacarlos ponerlos en las carritos en las charolas y después fumigar en términos de fumigación puede ser del tamaño y la forma que ustedes quieran puede ser cuadrado o rectangular que es ideal por el flujo de aire lo tendremos aquí si ustedes tienen por aquí necesitamos circulación de aire pero los ventiladores de techo no funcionan porque no envían el aire a donde nosotros queremos es mejor ventiladores de pared pueden tener varios para que generen el efecto de ciclón en la cámara mezclen el gas y pueda pasar en todas las superficies de los huevos si ustedes apagan el aire de circulación simplemente va a entrar directamente a la columna de escape es importante que los ventiladores funcionen en todo el ciclo para que ustedes cuando entren no sientan el olor del gas de fumigación también recuerden que de donde sacan el aire de donde viene el aire limpio por ejemplo este es un área muy sucia como lo pueden ver y aquí hay todo este tipo de cosas almacenadas y están jalando aire de aquí para purgar el aire de fumigación así que no está muy bien otra cosa es que no pueden fumigar la basura si su si su si tienen suciedad esa suciedad tiene bacterias cuando ustedes fumigan van a matar las bacterias en la superficie de esta basura pero no lo que está dentro de este pedazo de esta suciedad y esto va a penetrar al huevo y va a dar como resultado pues eso un huevo enfermo el problema es que si ustedes entran a una operación que normalmente limpia o lava los huevos lo que van a encontrar es que lavarlo va a eliminar la cutícula aquí tenemos la cutícula es esta superficie y una vez que la lavan se elimina la cutícula y se va a ver muy bonito cuando entre a la incubadora pero ya está hecho el daño si ustedes tienen suciedad y la limpian con un trapo lo único que van a hacer es empujar esa suciedad a través de los poros y entonces le están haciendo el trabajo gratis a las bacterias otra cosa es que si ustedes los tallan con lija o con algún producto áspero también van a quitar toda esta capa y van a llegar a este nivel y están reduciendo la función de este huevo y están tapando también algunos poros algo que vemos ahora con más frecuencia y que está entrando con fuerza en las plantas estos sanitizadores de UV que deben de ser UVC de hecho estos sanitizadores de rayos UV los vemos al entrar a las plantas esta es una planta en Australia y ustedes ven es un sistema bastante bueno pones ahí tu equipo lo dejas un ratito pasas te das la ducha y te regresan tu equipo sanitizado y de hecho tengo este aquí no lo he probado pero como pueden ver es me sirve para la cámara y es portátil lo voy a probar y ya les contaré cuáles son los efectos cuando llegas de vuelta al hotel limpias el equipo antes de salir pero puedes hacer una segunda sanitización en tu hotel vamos a ver cómo funciona pero la idea de esto es poner aquí tu equipo muchas veces cuando vamos a las operaciones te meten aquí tu mochila completa el problema es que si te ponen la mochila completa solamente van a sanitizar la superficie de la mochila no lo que está adentro así que hay que sacar el equipo y limpiarlo antes de entrar a una operación un poco sobre lavar las manos estos son los puntos que más veces fallan y ahora es cada vez más importante y yo creo que el COVID ha llamado mucho la atención a esto de cómo lavarnos las manos de manera adecuada tienen que ser 20 segundos tallar muy bien todas las áreas hay muchas bacterias que se nos quedan en las uñas y otra cosa que yo les diría y yo lo he visto muchísimo cuando están mezclando o reconstituyendo las vacunas la gente se pone unos un par de guantes y aunque son guantes estérilos cuando empiezas a tocar superficies ya no son estériles entonces si te pones y luego te vas a mezclar las vacunas tienes que lavarte las manos tengan eso en mente hay muchas opciones hoy hay muchos posters gratuitos que pueden descargar en línea sobre cómo lavarse las manos sí ya sé que parece algo paternalista pero muchas veces se nos olvida cómo hacerlo correctamente y en términos de lavarnos las manos hay muchas cosas hay muchos grifos con sensores que ya no tienes que tocar con la muñeca o con el codo ya no tienes que tocar otras superficies en cuanto a secarse las manos yo he visto todos estos en las plantas por supuesto este es el peor es un nido de bacterias es una toalla después tenemos este que no funciona muy bien ¿por qué? bueno porque van a utilizar solamente el 50% porque cada vez que vas a unas toallas estas de rodillo la jalas dos veces para tener una limpia y te secas las manos y le jalas dos veces para la siguiente persona entonces se usa solamente la mitad y no es nada eficiente después tenemos los secadores estándar de mano que de nuevo sabemos que no funcionan cuando vas al baño te lavas las manos lo pones debajo y terminas después de dos segundos terminas secándote en los lados del pantalón después las toallas de papel funcionan claro este siempre y cuando las tengas en un lugar limpio y estén bien colocadas y el secador de aire y luz ahora estas instalaciones estas estaciones de lavado tenemos que tenerlas en las diferentes áreas aquí en el almacenamiento de huevos aquí en donde están las ponedoras en el área de transferencia no solamente una llave con una manguera necesitamos que la gente se lave muy bien las manos y en cualquier lugar donde estén los pollitos las áreas de reconstitución etcétera todas las puertas deben tener un sanitizador de manos es una de estas cosas que cuando yo estaba en control de calidad cada vez que veía uno lo presionaba para asegurarme que estuviera funcionando en términos de ropa en la planta siempre es importante tener la parte de huevos y la parte de pollos separada tenemos un color para los pollos un color para los huevos así que si alguien está en una ubicación equivocada lo podemos detectar rápidamente y podemos identificarlo es muy difícil que alguien se pueda colar otra cosa también interesante hacer si tienen la posibilidad es que los operadores de los de los camiones utilicen colores diferentes si van a ir a buscar huevos usan un color si están sacando pollitos utilizan otro color y así sabemos dónde está la gente y dónde debe de estar si está en un lugar equivocado rápido lo detectamos vamos a ver otros visitantes estos pequeñitos si nosotros vemos a los roedores la peor amenaza es del aire tenemos que tener mucha conciencia de que están ocultos lugares como estos son ideales para los roedores van a correr por aquí todo el día super felices nadie los van a ver y se van a poder encontrar acomodar por aquí cualquier cosa que ustedes dejen es un lugar típico donde se van a esconder para detenerse un ratito y después seguir corriendo siempre vale la pena tener al menos dos metros al menos dos metros de concreto todo alrededor de la planta más es mejor por supuesto pero al menos dos metros porque el roedor no va a querer cruzar eso de entrada también si vemos el lateral del edificio queremos poner algunas trampas a cada 15 metros por ejemplo aquí tenemos un ejemplo alguien pensó de poner del recorrido que iba a hacer el roedor corre por aquí se esconde aquí y huele la croqueta y dependiendo de lo que ustedes utilicen hay diferentes opciones a mí es la que me gusta es esta ¿por qué? porque al analizar esto con más profundidad si tienes un poquito de actividad lo mordisquean un poquito es muy fácil ver si mordisquearon este tipo de bloques pero si mordisquean o hay un poquito de actividad entre en estas croquetitas pues es muy difícil de saber entonces estos tienden a funcionar mucho mejor recuerden también que un ratón pasa por cualquier lugar donde pueda pasar una pluma así que son son muy fáciles de meterse en cualquier sitio y difíciles de sacar tenemos que estar dando vueltas y verificar que no vuelvan a entrar también tenemos a las aves los pájaros cualquier lugar por ejemplo la bahía de carga son lugares perfectos donde vemos muchas veces aves que anidan y por supuesto traen micoplasma y defecan entonces el operador pisa ese excremento y lo trae a la planta y lo interesante que para detectarlos es estar verlos afuera y muchas veces yo me paro y simplemente veo los pájaros y su actividad porque eso nos va a poder desentrañar donde están donde se acomodan y les dan ciertas claves estas aves hacia donde van hacia donde regresan y nos dan mucha información este fue uno de esos ejemplos por ejemplo sentado afuera viendo la planta y observando estas aves en este caso esto es ya justo en la parte superior de las ponedoras y cualquier persona que pase por aquí para dar servicio al equipo o a la planta va a pisar toda esta suciedad y es muy difícil limpiar ya así que es importante que si ustedes tienen algún tipo de ventilación abierta o tubos como esto le pongan una malla para que las aves del exterior no puedan entrar algo también que la mayoría de la gente cuando anda buscando actividades de pájaros andan viendo hacia arriba y yo lo hago de una manera diferente más bien miro hacia abajo yo veo de dónde caen los excrementos dónde están cayendo si ustedes lo van a ver en el piso y si ustedes ven estos excrementos se dan cuenta que la parte superior hay nidos ya sé que es un poco difícil observar aquí pero por aquí tenemos este y este pueden ver algunos niditos aquí y no es solamente mirar hacia arriba siempre hay que ver el perímetro y si ven este tipo de diseños este tipo de desechos saben que tienen un problema aquí tenemos una estación de lavado de camiones y si ustedes pueden ver cuántas aves cuántos nidos hay aquí en este caso era más fácil sacar los camiones y darles la vuelta y dependiendo del país en donde están si ustedes están en un país más cálido como aquí podemos tener este tipo de lavadores con un mecanismo de brazo y rocío pero si están en un país frío esto se va a congelar y quizás no les funcione y si volvemos entonces a los visitantes pero muy pequeños este es muy interesante este es un cliente que estaba teniendo una mortalidad del 20 al 50% y la mortalidad empezaba alrededor de los días dos o tres y fue muy interesante tratar de detectar si ustedes ven aquí los flujos de aire por aquí y por aquí y hasta aquí arriba y aquí se está vacunando y el que de hecho pues no es un gran problema hasta que nos damos cuenta que esto es lo que estaba pasando están haciendo un orificio en el diluyente ¿por qué? porque el diluyente no estaba fluyendo de manera adecuada entonces no dejaba que la vacuna saliera y esto es solo para mostrarles que sucede cuando hacen un orificio todas estas patógenos que están en el aire y en las plumas entran por este orificio a la vacuna entonces la primera parte o una parte importante de la vacuna no está contaminada pero cuanto más uses más contaminado está y lo inyectas directamente al pollo entonces cuando estos pollos salieron de la de la planta estaban bien pero dos o tres días después muchos se morían entonces si necesitan utilizar algo utilicen una espiga no presionen o no hagan orificios mejor utilicen una espiga ahora vamos a empezar a hablar de la limpieza de las operaciones en primer lugar quiero explicarles el círculo de los pecadores yo entiendo que no todo el mundo entiende claramente y cuando hablamos de limpieza podemos dividirlo en cuatro sectores tiempo energía mecánica agente limpiador cualquier tipo de detergente que vayan a utilizar y la temperatura y al cambiar las cantidades de unos de ellos puedes aumentar o reducir los otros por ejemplo si yo aumento la energía mecánica si tengo una lavadora de alta presión puedo reducir los otros lo mismo si aumento la temperatura puedo reducir la cantidad de detergente o si incremento el agente limpiador puedo reducir los otros pero tengo que tener cuidado porque puede dañar mi equipo y el más barato por supuesto es el tiempo si aumento la cantidad de tiempo el tiempo de contacto puedo reducir los otros es por esto que muchas veces utilizamos la espuma porque se puede mantener más tiempo ahí y ahora les voy a contar cómo es la limpieza voy a utilizar una incubadora como ejemplo pero básicamente es lo mismo si es una sala o cualquier otra cosa y hay una serie de cosas que tenemos que tener muy claras en primer lugar vamos a utilizar nuestro equipo de protección personal y nuestras herramientas equipo de limpieza tenemos que tenerlas ahí limpias y vamos a abrir quitar todas las cosas que se tengan que quitar limpiar los filtros por ejemplo cubrir los sensores que se tengan que cubrir antes de empezar después vamos a hacer esta limpieza en seco quitar la mayor parte de esa materia orgánica y si hay algún tipo de suciedad seca vamos a tratar de quitar la mayoría y después quitar primero todo lo seco luego vamos a poner un detergente el detergente necesita 20 minutos para que sus moléculas separen esta suciedad y una vez que se logra eso podemos venir y enjuagar entonces ahora tenemos una máquina que está casi limpia vamos a dejarla secar es muy importante que la dejemos secar si no dejamos que se seque bien si tuviéramos un milímetro de agua un milímetro de agua en un metro cuadrado equivale a un litro de agua así que si no dejamos que se seque vamos a diluir mucho más nuestro desinfectante o detergente que vayamos a utilizar también es importante saber que hay hoyitos fisuras microscópicas en la superficie de todo así que si todavía tienen agua las bacterias ya no se verán afectadas por el desinfectante entonces al dejar que estos hoyitos estas fisuras se sequen entonces si vamos a desinfectar correctamente y ahora ya tenemos un una máquina totalmente seca y podemos desinfectar vamos a rociar desinfectante y una vez que logremos esto ya casi terminamos dejamos que esto se seque no queremos transferir nada a una máquina húmeda vamos a ver el monitoreo de la higiene algo muy breve lo que yo les quiero decir es que cuando hagan el monitoreo de higiene si sus resultados son siempre maravillosos mejor vayan a ver qué están haciendo lo que quiero decir es que una plata no es una operación estéril si ustedes siempre ven sus resultados que siempre están perfectos eso debe encenderles un foco rojo en especial en cualquier operación pecuaria queremos tener picos y caídas en algunos días funcionan mejor que otros si ustedes están viendo que de repente les dan resultados negativos deben confiar al menos en ustedes esto quiere decir que están recibiendo resultados reales en lugar de si todo el tiempo todo es perfecto otra cosa que yo les quería decir y se los comento porque ya lo he visto algunas veces es que cuando están monitoreando diferentes incubadoras asegúrense que todo el mundo lo haga de la misma manera a lo mejor tú estás sacando una muestra de un hisopo de 10 centímetros cuadrados pero la la planta B lo está haciendo de diferente manera pues vamos a tener diferentes resultados y no vamos a poder comparar la incubadora A con la incubadora B todo mundo tiene que estar haciendo exactamente lo mismo y volvamos entonces a estos gerentes de las incubadoras yo les sugiero que cada cuatro semanas si pueden obviamente no necesitan hacerlo es una sugerencia cada cuatro semanas olvídense de todo lo demás y simplemente tómense el tiempo para dar la vuelta completa y analizar los puntos de entrada a la planta ¿qué estamos buscando aquí? buscando cosas que algún pájaro que apareció algún ¿cómo está funcionando la entrada? ¿cómo está la fumigación? todas estas cosas y también construir esta cultura de bioseguridad con su gente asegúrense que su personal esté consciente de lo que tiene que ver y si ve algo mal que se los digan no pasa nada es mejor saber para poder trabajar que no saber y que una influenza aviar entre y no solamente será devastadora para la operación hemos visto que en algunos países una operación que sufrió de influenza perdió la confianza de sus consumidores y tuvieron que vender la compañía a precios muy bajos y queremos evitar esto no queremos enfrentar ese tipo de situaciones así que voy a terminar aquí por supuesto tenemos este muro y queremos que todo lo que está afuera se quede afuera tengan en cuenta que ellos siempre van a tratar de regresar y causar algún daño así que no se sientan confiados de que tienen el muro tengan en cuenta que siempre van a buscar algún resquicio para poderse colar muchas gracias por estar con nosotros y si hay alguna pregunta o algún comentario pues por supuesto son bienvenidos muchas gracias jason muchas gracias y si claro siempre preparas grandes presentaciones y nos encanta tenerte como consultor ya has estado con nosotros un tiempo y es ha sido genial que nos visitaras hoy tenemos un par de preguntas relacionadas con la sanitización que nos dices de los rayos ultravioleta si estás haciendo los rayos UV sobre los huevos que vas a incubar los rayos afectan las células superiores son muy efectivas si bueno pero sucede lo mismo lo que tenemos que hacer con los huevos que entran es que tienen tener cuidado con ellos desde el principio que desde el principio lleguen en cajas limpias todos los huevos limpios van a tener 300 bacterias en la superficie y se replican en 15 minutos así que podemos tener esos niveles bajos sería mejor si podemos tener los limpios desde el principio pues los rayos UV serán muy buenos pero si vienen sucios desde el principio pues tampoco va a funcionar no es la forma de limpiar los huevos si es la manera en que entran los huevos exactamente por supuesto que es un beneficio si tienes huevos limpios entrando lo que vas a hacer es mantener ese nivel y no vas vas a evitar que siga subiendo lo que necesitamos es mantener los bajos pero siempre tienen que venir los huevos limpios otra de las cosas que que tú comentaste tu presentación y es sobre la limpieza y la gente que hace sanitización es tener claro donde tienen que estar las áreas limpias y donde son las entradas y salidas si haces una cosa en el área limpia tiene que ser en todas las áreas no puedes tener orificios donde se pueda colar es tener esa visión clara de lo que necesitas hacer con la limpieza ¿qué desinfectante utilizas para el aspirin? hemos tenido problemas con esto bueno en este caso yo utilizaría algo como el cloroformo el aspirin lo importante es evitar que entre por supuesto yo todas las veces que lo he visto todas las veces donde he visto un problema con aspirin es que no han resuelto que no entre es muy difícil tener el control para que una vez que está adentro hay que utilizar ese gas ese humo para limpiarlo pero viene con los huevos y tenemos que manejarlo desde un inicio esa es una de las cosas que tenemos por la que tenemos que tener una operación limpia y saber de dónde viene y detenerlo desde la fuente entonces además de de dónde viene lo mejor es prevenirlo sí por supuesto la prevención es mucho mejor yo sé que muchas veces no tienes control si estás tratando de hacer un tratamiento pues y no sabes de dónde viene sí todo lo que tenga el ingrediente activo del enilconazol debe matarlo ese es el ingrediente activo que funciona exacto sí pero hay como tres o cuatro cosas en el en el mercado ya hace tiempo que no me he enfrentado a este tema nosotros lo vemos en 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 los huevos que vienen de las granjas abiertas exacto alguien hablaba del tratamiento de UV y cuánto tiempo debe durar la aplicación bueno depende de qué tan poderosa sea la lámpara de hecho este se supone que es bastante rápido tiene como ven aquí un temporizador es más rápido que los que yo conozco 10 minutos en las plantas y este parece que 60 segundos pero si lo hacen sobre los huevos los huevos van a estar moviéndose entonces depende de qué tan poderosas sean las lámparas UV de entrada y también las lámparas se desgastan no es como la luz del día que va a durar para siempre ¿verdad? tienen una vida útil y hay que sustituirlas ¿qué desinfectar desinfectantes recomiendas durante la incubación y la eclosión fumigado ¿qué utilizas? bueno es un poco complicado pero yo sigo siendo un fan del formaldehído siempre que se utilice de manera correcta y creo que es efectivo si monitoreas lo que está pasando lo clave con el formaldehído es probar su que esté siendo efectivo yo he hecho he visitado muchas plantas donde les pregunto oye ¿cómo estás probando este procedimiento? y me dicen no, nunca lo probamos y entonces ¿cómo sabes que funciona? porque muchas veces te encuentras algunas áreas en la sala que no están recibiendo el gas de fumigación yo entré a una sala de fumigación que no tenía ni siquiera ventilación no había lugar de donde pudiera entrar entonces teníamos esta succión y simplemente ¿qué hacen? bueno pues simplemente cerramos la puerta y yo creo que no es la manera de hacer las cosas siempre el control de calidad es al final de la historia la mejor manera yo creo que es con todo cuando implementas algo hay que probarlo constantemente para ver cómo funciona para que realmente haga lo que tú dices o crees que está haciendo y eso es muy fácil de hacer claro probar una bandeja la de antes la de después ¿y qué piensas tú sobre el ozono? yo nunca lo he utilizado creo que es interesante pero yo no estoy seguro respecto al costo creo por lo menos yo creo que es caro pero no sé si es cierto o no pero nunca he tenido la oportunidad de utilizarlo yo creo que al final de la historia si tienes que limpiar los huevos es porque tienes que limpiar los huevos y muchas veces es porque la planta no está configurada de la manera correcta o que no hay una ventilación correcta o es diferentes cosas entonces necesitas más bien poner esfuerzo en arreglar de dónde viene la suciedad en lugar de cómo limpias lo que esté sucio yo veo esto como veo que hay una pregunta sobre el ácido parasético yo lo he utilizado en el pasado y hay un par de cosas si es efectivo para limpiar pero afecta los carritos y las cosas de metal que tengas otra cosa es que nosotros encontramos por el momento en que en ese momento lo estábamos haciendo y nosotros utilizábamos diferentes colores en las diferentes líneas teníamos unos códigos de color y el ácido parasítico nos los cambió todo a verde con lo cual pues ya no teníamos esa seguridad de las líneas y es efectivo es un agente limpiador efectivo pero tengan cuidado porque carcome el metal con lo cual ya no funciona para todo lo que lo necesitamos y el manganato de potasio que se utilizaba también para sustituir el formaldehido bueno cuando lo mezclas si cuando lo utilizas antes del formaldehido se buscó se pensó que era un buen sustituto bueno mira el manganato de potasio lo tienes que si lo mezclas tiene una reacción muy rápida y explota y funciona bien sí pero no es una cosa sumamente segura tienes que tener mucho cuidado del tamaño de los gránulos porque si no es polvo este van a explotar y puede ser algo que yo no recomendaría por supuesto hay mucha gente que sigue utilizando el formaldehido y hay muchas preguntas dicen que finalmente funciona bien sí qué piensas de esto es algo que debemos implementar o es algo necesario en tiempos cuando otras cosas no funcionan a ver mira todavía tienes el varucida en el mercado que creo que funciona y es un buen producto el formaldehido la mayoría de las veces cuando veo que la gente que trabaja con formaldehido es un problema que la fumigación y la circulación no está funcionando correctamente o los ventiladores cuando entras todavía huele pero ese es un problema con el sistema no con el formaldehido o con el fumigante es una de estas cosas que bueno yo creo que el día uno o dos que entré a esta industria me dijeron que el formaldehido lo iban a prohibir y qué crees ya pasaron 32 años y todavía sigue bueno en algunos lugares sí lo prohibieron sí 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 es cierto así que creo que hay aunque gente lo esté utilizando de repente piensan que pues será así o será no exacto y yo creo que el bar es una buena alternativa para eso qué me dices del peróxido no sé si lo has utilizado o una infusión de peróxido para sustituir al formaldehido lo he visto y creo que funciona bastante bien no tengo experiencia práctica pero no vería yo la razón por la que no si la aplicación es correcta claro qué piensas del futuro nosotros aquí en norteamérica tenemos unos cambios en el mercado laboral todo mundo está buscando por gente no tenemos gente suficiente qué piensas cómo va a afectar nuestros estándares de sanitización creo creo que necesitamos incorporarlo en las plantas construir un sistema de un solo sentido para que la gente no se tenga no se pueda regresar también si nosotros analizamos cómo están hechos los edificios tenemos cámaras tenemos RFIDs que se conectan con los sistemas tenemos mucha tecnología RFID que que todo lo que usas se gestiona creo aquí en malasia por ejemplo hay hospitales todos los equipos tienen una etiqueta RFID y entonces todo mundo ellos saben dónde están cada máquina y eso se puede hacer también muy fácil si una persona está en un lugar donde no debe de estar se detecta con esa etiqueta hay muchísima tecnología hoy disponible que deberíamos estar pensando en ella no para implementarla quizás hoy mismo pero pensar que se puede implementar en el futuro creo que hay mucha conversación más bien interna de qué se puede utilizar qué piensas sobre utilizar las nebulizaciones las nebulizaciones térmicas con ácidos orgánicos no sé exactamente qué quiere decir pero esta es la pregunta cuando hablo de ácido me asusto realmente no estoy seguro yo no lo usaría es por eso que te pregunté probablemente tendríamos que invertir un poco más de tiempo en analizar qué es esas sustancias y ver qué nos pueden dar porque hoy en este momento no sabemos podríamos ponerlos lado a lado y hacer un análisis lado a lado para ver cuáles son los resultados sí claro y hoy tenemos un montón de opciones diferentes y podemos hacer las cosas de diferentes maneras bueno pues muchísimas gracias por tu presentación siempre es un placer tenerte con nosotros